Domingo vaya usted a votar, es un derecho pero también es una obligación, no se lo pierda ahí desde temprano y en compañía de la familia. Tú vas a ir, ¿verdad? Ya estaremos votando también, cumpliendo. Desde las ocho de la mañana. Nos dejamos con las imágenes de la semana. Adiós. En el Estado de México, un gran incendio ocasionó una explosión en la colonia Ricardo Flores Magón, en un predio donde se ubicaban tres pipas de gas. El fuego logró ser controlado sin que dejara víctimas ni lesionados. En China, después de alquilarlo, una mujer destrozó un Ferrari en una de las avenidas muy transitadas de la ciudad de Wenlin. El aparatoso accidente al parecer ocurrió debido al pavimento mojado. En Jalisco, un bombero del municipio de Jamay rescató a dos personas que quedaron atrapadas dentro de un vehículo que fue arrastrado por la corriente de un arroyo. En Culiacán, Sinaloa, el IMSS exituyó a una enfermera del hospital regional número uno, después de que en redes sociales circuló un video en el que se observa el maltrato hacia una menor que gritaba porque aseguraba que la estaba lastimando al momento de ponerle el suero. En Rusia, los paraqueístas rusos, bielorrusos y serbios participan en los ejercicios tácticos conjuntos en el Brotherhood 2018 en el campo de entrenamiento Reyevsky. Milenio Noticias, Juan Carlos Muñoz.